Buenos días y potas, aquí Don Gato y Kaiser informando de lo que es el nacional de toda la nación y de todos los hechos ocurridos en el mundo mundial mire, chula a Dayer, lo que pasó con Luis Suárez en el partido Uruguay-Italia Dombie, esto y Don Gato, lo que pasa es que a ellos no les dieron de hartar aunque sea un pan con huevo les hubieran dado y a la cantea y el director técnico entonces ni modo, tenía que ver de donde se harta por nada bechele como vas a creerme, pero es que eso es salvajismo y eso no se hace pero que aunque sea, pues si aunque sea un corcho le hubiera dado pues y el árbitro Bartolo que no se da cuenta ¡Wiii!